Bastantes, la verdad que cuando tienes una ocasión tan clara en el partido y el equipo no gana, pues bueno, le das bastantes vueltas porque sabes que son dos puntos que se han quedado por el camino que no los podrías haber llevado, pero bueno, si miras el lado positivo, tener ocasiones y generar ocasiones es más importante que no fallar. Entonces, bueno, en ese sentido estamos tranquilos porque sabemos que haciendo lo que estamos haciendo vamos a ganar partidos. Que el equipo compite bien, que el equipo es muy difícil de ganar, que el equipo tiene una identidad de juego muy clara, muy marcada y una línea continuista de la temporada anterior en primera división y el balance es positivo en cuanto a sensaciones y quizá no tan positivo en cuanto a puntos que, bueno, por el juego hemos podido merecer algo más. No, no. Preocuparía más no generar ocasiones. Si al final tiramos 18 veces por partido, tienes nueve ocasiones por partido claras, al final los dos que acaban entrando. El año pasado, el principio de temporada, también se nos achacaba de falta de gol, de que el equipo no hacía goles y tal. Y bueno, luego se vio que empezaron a entrar y de hecho se ganó el campeonato. Sí, sí, tranquilo, sin obsesionarse. Lo importante, como decimos, es el trabajo que se está haciendo, el intentar mejorar cada día, el sentirnos identificados dentro del campo y creo que eso lo estamos haciendo. Luego lo demás viene solo. Un parón después de tanto tiempo sin parón, pues siempre sienta bien. Falta alguna incorporación, son dos semanas que puedes trabajar más con toda la plantilla, ¿no? Que ha ido la gente viniendo poco a poco, pero con partidos y tal, pues no se trabaja igual. Ahora tenemos dos semanitas para trabajar conceptos, para mejorar y bueno, para pensar ya en el Valladolid. Sí, sí, ya ha superado el problema que tuve. Dos partidos seguidos en tres días, cero molestias y buenas sensaciones. Bien, bueno, primera división. Sabemos que es más exigente, que hay que hacer mejor las cosas, que hay que dar un pasito más y en ello estamos, ¿no? Tanto yo como todos, ¿no? Para ver ese plus que nos hace falta.